Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar, queremos hoy sentir tu presencia Venga, ven, 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 Espíritu de Dios, llena, llena, eso empieza a pedirle Empieza a pedirle, Señor, dile que tu Espíritu descierta y llena esta rumática Espíritu de Dios, llena este lugar, queremos hoy sentir tu presencia. Ven y llena, sona, rompe la cadena. Ven y llena, sona, Espíritu de Dios, ven y llena. Y le sopla, rompe las cadenas, que se rompa la cadena. Que se rompa la cadena, que se rompa la cadena. Le sopla, Espíritu Santo, ven y llena. Sopla, rompe las cadenas Más fuerte, más fuerte, dígaselo Iberillena Sopla, rompe, rompe las cadenas Señor, rompe las cadenas en este barrio Rompe las cadenas en este sector Sopla aquí, santo, le sopla, sopla Iberillena 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 Sopla, rompe Iberillena 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 Sopla, rompe las cadenas Benicena, sopla Espíritu de Dios Dile, Benicena, Benicena Sopla, rompe las cadenas Dile, eso, dígase, dígase, Benicena Benicena, sopla Espíritu de Dios Siga, siga, dígale Benicena, sopla Espíritu de Dios Alguien que lo diga con autoridad Alguien que sepa lo que está cantando Alguien que sepa que da autoridad Benicena, sopla Rompe las cadenas Benicena, sopla Benicena, sopla Rompe las cadenas Benicena, sopla Espíritu de Dios Y Benicena, sopla Rompe las cadenas Benicena, sopla Espíritu de Dios Alguien que sepa lo que está cantando Benicena, sopla Y Benicena, sopla Rompe las cadenas Y Benicena, sopla Rompe las cadenas Benicena, sopla Y Benicena, sopla Rompe las cadenas Y Benicena, sopla Rompe las cadenas Y Benicena, sopla Rompe las cadenas Y Benicena, sopla 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 Rompe las cadenas Y Benicena, sopla Y Benicena, sopla Medellín, Medellín, Medellín